Bueno, Guillermo Moreno, espero que no se le corte, quédese tranquilo Moreno, que no le voy a preguntar por el papelón de Racing en cancha de Boca, porque eso pasó el año pasado. ¿Cómo le va, Guillermo Moreno? Muy buenos días, bienvenido, feliz año, querido Guillermo. Gracias, gracias, muy amable, esperemos que no se corte. Fue un papelón, sí, tengo que reconocer que fue un papelón, nos sentimos muy mal los hinchas de Racing en ese partido. Después no enterábamos que hubo conflicto en el vestuario, bueno, todo lo que quieras, pero la verdad que fue, si no llegaste por el arquero, nos comemos cinco. Para un tipo como vos, que sos guapo, ver esa actitud debe ser muy sublevante, ¿no? Yo sabés que guapo no es aquel... No, no, porque te la bancada, vos sos un tipo que no tenés lugar. Pero para dar correctamente, al menos desde mi humilde opinión, la definición de guapo, 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 guapo es aquel que da la pelea sabiendo que tiene muchas posibilidades de perderla. Porque si no se confunde que guapo es el que gana la pelea, y ese no es guapo, ese no es guapo. Porque un grandote de ciento y pico de kilos, entrenado, que pelea con un muchacho de cincuenta o sesenta, eso no es el guapo. Guapo es al revés, es el de sesenta kilos que sabiendo que va a pelear con uno que le va a llenar la cara de dedo, igual lo pelea. Al menos así era mi definición de guapo cuando éramos chicos, y me encanta esa definición. Muy politizado, punto. Es al revés de la que usan ahora. Es al revés. Por eso, porque ahora, los que ganan la pelea son porque... Ahora Guillermo, nosotros somos del barrio, el de cien kilos que le pegaba al de sesenta era un cagón, no era un guapo. Claro, claro, pero ahora se usa el guapo el que gana la pelea, que... No, el guapo es el que sabe que perdiéndose la aguanta igual. Y en eso sí, desde esa definición, nosotros somos la generación de muchachos que bancamos, porque nos llenaron más veces la cara de dedo de la que nosotros llenamos. Y entonces aprendiste. Pero claro que me molestó. No me molesta perder, eso obviamente son las contingencias del juego, pero ese día se notó que era un desorden y algo pasaba, ¿no? Algo pasaba. Así que bueno, me alegro que eso ha sido el año pasado, che. Así que hablemos sobre este año. No, tengo unas cuantas cosas para preguntarte. Yo recién estaba criticando duramente a la RETA, duramente a la RETA, porque nos aplicaron a los porteños el 1,2 del impuesto de desecho a las operaciones que se hacen con tarjeta y crédito, que nos obliga a volver al negro, ¿viste Guillermo? Porque si me cobran el... Ponerle, yo tengo Netflix. Ojo, que el que tiene Netflix no es un cheto, un cajetilla. Cualquiera tiene Netflix. Todo el mundo tiene Netflix. Me cobran al precio del dólar solidario, ¿verdad? Es decir, ahí me sacan el 30%. Ahora este muchacho me aplica el 1,2. Me van a aplicar el 1,2 también en todas las operaciones. Guillermo, es imposible. Yo no entiendo. Fomentan el pago con medios electrónicos, con tarjeta de crédito, y cada vez te graban más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Volver a pagar el bolsillo? ¿Llevar una montaña de guita al banco y pagar? No sé. ¿Qué tengo que hacer, Guillermo? Y mira, hay un desorden muy grande en la economía, donde la ciudad también contribuye, obviamente. La ciudad, Macri le había generado un ducto de dinero, y entonces con ese ducto de dinero era muy fácil decir, mira qué buen administrador. Ahora cuando ese ducto de dinero se empareja con lo que pasa con el resto de las jurisdicciones, pero todavía no se emparejó, se empieza a emparejar, aparecen lo que son. Son muchachos que con la billetera, aunque son un desorden de gerenciamiento, bueno, la van llevando, y que cuando la billetera les queda flaca, bueno, se deprimen y hacen estas tonterías. Porque la verdad que lo que tienen que hacer es dejar que la gente tenga más plata en el bolsillo, no menos plata. Por eso también es un error lo de Cristina, en La Plata. A ver. Y eso de decir que en el 21, cuando no tenés mercadería en las estanterías, tenés que priorizar el consumo, está desordenado, muy desordenado, hay que cambiar esa idea. Vos tenés que priorizar el consumo cuando tus estanterías rebosan de mercadería. Cuando vos entras al supermercado y no te falta nada, y te meten ofertas, bueno, porque no venden, bueno, entonces cuando no venden, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Incentivar el consumo. Ahora, cuando el problema es que no es que la fábrica de autos no quieren fabricar un millón de autos. No pueden porque no tienen los dólares, el país, para importar las autopartes. Entonces, querer incentivar el consumo en vez de la inversión, la inversión sobre todo dirigida a generar dólares, estamos en un lío, ¿eh? Estamos en un lío. Pero, en vez de ayudar a clarificar, se ayuda a la confusión, ¿eh? Ya bastante tener con la cabeza del presidente, con la cabeza de la reta, que encima le metamos más confusión, es un lío grande esto, ¿eh? Guillermo, otro de los temas que te quiero preguntar, hoy Ebe de Bonafini salió, hoy no, en realidad fue el jueves, salió duramente a criticar al presidente de la nación por el tema de Vudú y porque dice que Cristina va a terminar presa porque la justicia es un desastre, es una enfermedad y que la Corte Suprema de Justicia es un cáncer. Yo sé que vos, a pesar que tenés algún proceso y esas cosas sos un tipo, y esto lo sé porque no hemos charlado en privado, muy respetuoso del Poder Judicial, pero también sé, o me pareció leer, que habías estado duro con el presidente diciendo que si era un hombre valiente tenía que hacer algún indulto, ¿puede ser que te haya leído bien? Mire, esto, echarle... Primero, soy muy respetuoso de la justicia, me acuerdo en algún momento cuando empezaron a decir que Macri de la dictadura, yo le dije, muchachos, no se equivoquen, la dictadura es otra cosa, la dictadura te metía un balazo entre ceja y ceja, ¿eh? Tranquilo, no confundamos las palabras porque desordenamos todo. Bueno, muy bien, eso más o menos se fue calmando, soy muy respetuoso de la justicia, creo que no hay que meterse ni con la corte, ni con los jueces, ni con la cámara, en esto yo creo que es un error importante, si quieren resolver el tema tienen el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, lo puede resolver el presidente, si quieren resolver, porque si eran presos políticos con Macri son presos políticos ahora, estén presos, prisión domiciliaria, con tovillera o como lo quieras llamar. Miren, muchachos, no es que cambió el estatus porque cambió el presidente, siguen las mismas condiciones, eran antes y son ahora, ¿cómo se resuelve? Bueno, lo tienen que resolver uno de los otros dos poderes, solamente el Ejecutivo, no lo puede resolver el Legislativo, le encontrará la forma legal, vos que sos un hombre de derecho, sabrás cómo, pero le pueden encontrar la forma legal y se termina la historia. ¿Sabés lo que me llamaba la atención a mí, Guillermo? Con los especialistas que yo hablé, que te garantizo que no son ni kineristas, ni anti-kineristas, porque este país se divide así, ¿viste, activamente? Y después quedamos algunos boludos en el medio, me decían que no habían cambiado las condiciones para que Vudú vuelva a estar en cana, que podía seguir perfectamente con la tovillera en la casa, que es una sorpresa que se haya dispuesto que Amado vuelva a estar preso. A mí lo que me parece que hay que resolver el tema, Pato Gallareta, y no la justicia, es el Poder Ejecutivo, y si el Poder Ejecutivo, como todos lo estamos viendo que es unipersonal, está muy desordenado, yo te diría que el Poder Ejecutivo en la cabeza del presidente está reflexionando muy mal. La última vez que hablamos, te lo dije, tiene un marco teórico que lo hace cometer errores todo el tiempo, y sobre ese marco teórico socialdemócrata, ahora hay una dispersión personal, para llamarla de alguna manera, para llamarla de alguna manera, digamos, las cosas que está haciendo el presidente no son normales, lo que escribe, lo que dice, cómo opina, hoy firma una cosa, mañana le hace firmar al ministro esta cosa, en 24 horas, dos resoluciones antagónicas, en fin, esto está muy mal. Bueno, muy bien, supongamos que esto está, ya está, bueno, está el Poder Legislativo. Ahora, no sé por qué... Pero el Poder Legislativo tendría que sacar una ley, a ver, yo le explico a la gente, el presidente puede indultar, y el Poder Legislativo puede hacer una ley de amnistía, no hay más valiente. Claro, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué no podés hacer... Yo, por ejemplo, esta historia... Constitucionalmente lo que se puede hacer. Claro, esta historia de meterse con los expresidentes, ya arrancó con Benen, no es una historia normal, no es normal, son hombres que tienen los secretos de Estado, y esto va para Macri también, son hombres que tienen los secretos de Estado, y dicen, bueno, no, paráme nada más, pará un poquitito. Ahora empezaron a decir, no, que lo van a meter preso a Trump, ¿por qué lo van a meter preso a Trump? Eso en Estados Unidos no funciona así. También en un país funciona así que un hombre que tuvo, mujer, los secretos de Estado, después alegremente pasa a ser un tema judicial, es algo que sea en su vida privada después, obviamente, si el tipo le agarra un ataque, bueno, eso es otra historia. Pero en el ejercicio de sus funciones, esto ya empezó con Menem, esto ya empezó con Menem, y a mí me parece que a veces para que el juez tome conciencia de lo que va a opinar, al hombre lo tienen que liberar de los secretos de Estado, y en ese momento el juez te mira, te digo porque me pasó, el juez te mira y no sabe cómo seguir, porque cuando vos pones en la mesa los secretos de Estado, que en Argentina también existen, pero de Estado, no los secretos familiares o personales o partidocráticos, los de Estado, los que son de verdad, los que dan continuidad jurídica a la patria, vos lo pones arriba de la mesa, el juez, juez de primera instancia, sea de instrucción, para qué condiciones, y en ese momento se arma un lío, te digo porque me pasó, no estoy hablando por boca de ganso, te estoy contando un hecho personal, cuando a uno pregunta en una y me había, estaba, obviamente vos sabés que antes de procesarte te llevan al hecho de defensa, está bien, que es la indagatoria, bueno, en la indagatoria el fiscal, estaba el fiscal y el secretario, hace una pregunta y yo le digo, mire, yo se la voy a contestar, pero si usted lo va a poner en un expediente, quiero que sepa que ese expediente inmediatamente pasa a ser público, y si es público, estas son las consideraciones y esto es lo que va a pasar, y ahí se suspendió, entonces, se suspendió el acto, esa pregunta y después se retomó y se siguió, después me procesaron, fui a juicio, no hay ningún inconveniente, pero esa pregunta nunca me apareció, los hombres que tienen los secretos del Estado, ¿no querés decir que se cagó el fiscal? No, querido, que eso era, no hay problema de cagar, no cagar, cagar que me quiere decir que no fue guapo, que no, que le dijiste eso y me tuve, pero ¿cómo te bancas vos un secreto del Estado? Pero, es decir una cosa, vos sos fiscal, ¿cómo te bancas un secreto del Estado para el que no estás preparado? Y pones en peligro la continuidad o la seguridad de la patria, ¿cómo te lo bancas? Vos sos fiscal, pensás que en realidad tenés un código procesal y entonces y te haces el canchero y venís y mirás de arriba, está todo bien, y vos te la tenés que aguantar porque eso es el ruego, hasta que te preguntan algo que ponen en peligro la seguridad de miles y miles de familias o la seguridad de la nación o la continuidad de la nación, ¿cómo te la bancas? ¿Cómo te la bancas? Si tú estás preparado para eso, no es un problema de ser guapo o no ser guapo, es un problema de responsabilidad. ¿O qué sabes lo que pasó en el mundo cuando Menem decidió lo de Croacia? ¿Cómo te parece que un fiscal o un juez de primera instancia puede estar en condiciones de opinar sobre eso? Ahora, Guillermo, si se aprobó, a ver, yo te entiendo de eso, pero si se aprobó, el problema de Menem en ese caso es la voladura de Río Tercero. ¿Es la qué? La explosión en Río Tercero que algunos dicen que es una voladura. No, pero no es eso, no, no, eso no estamos hablando de Río Tercero, estamos hablando de Croacia, los cañones. No, no, no estamos hablando de eso, esas consecuencias podrían ser, no, no, no es justamente porque son dos juicios distintos, son dos juicios distintos. ¿Yo estoy hablando de uno o vos estás hablando de otro? Yo estoy hablando del famoso de la condena por la hipotética venta de los cañones a Croacia. Como pasaron 30 años de esto, se puede hablar. ¿Vos pensás seriamente que Argentina puede mandar cañones 105 pasarlo por el estrecho de Gibraltar y que Estados Unidos, Inglaterra y demás no se entere? No, es imposible, eso estoy hablando. Bueno, y entonces, ahora, entonces, ¿de dónde sale esa alegría de que podés sentar a un expresidente en el banquillo y que un fiscal piense desde la humilde información que puede tener que puede avanzar en una investigación? Volviendo al tema. Guillermo, desde ese criterio, un presidente comete delito, entonces no lo vas a poder sentar nunca. No, en su gestión, en su gestión, y depende de qué tipo de delito y hasta dónde llegue. Por eso, yo no dije, no, dije que tenés mucha prudencia y pongámoslo pongámoslo en cabeza de, por ejemplo, de la corte o ya de casación donde vos tenés muchachos probos, donde vos tenés muchachos que entienden de lo que se está hablando porque perfectamente se puede modificar la ley y decir, bueno, los delitos... Son un poco volátiles los muchachos de casación, también depende... también, ¿sabés qué? Y los jueces de primera instancia que... También, me hablan. Ah, bueno, entonces, por eso no te estoy diciendo que no. Yo te estoy diciendo que eso de sentar a los expresidentes en el banquillo como si fuera comerse un sándwich de manteca, jamón y queso y tomate, guarda, muchachos, no es así. Porque eso hace también al deterioro. Entonces, ¿yo qué te quiero decir con esto? Mire, creo que desde Menem para acá hay que resolver este tema de meter a la justicia en lugares donde no se tiene que meter. o si se tiene que meter, se tiene que meter muy probado, muy claro, muy contundente, muy preciso, en la máxima instancia. Si no puede ser porque, bueno, nos vamos a poner a la Corte a investigar, la Corte arma un tribunal especial, ad hoc, con gente probada, donde entonces ellos ven los hechos y ameritan los hechos que son secretos de Estado que llevaron a un presidente a tomar tal decisión y opinan y harán público lo que se pueda hacer público, pero no un expediente que se sube en Internet. Pero no un expediente que se sube en Internet. Si realmente queremos funcionar desde el Estado con los tres poderes. Ahora, si todos miramos por otro lado y volviendo al tema vudú, ahora resulta que el tema vudú no es una resolución de Alberto Fernández sino de la justicia o del poder legislativo sino de la justicia y entonces obligamos a la justicia a tomar decisiones que no están en sus escritos. Porque yo entiendo que la justicia tiene que obrar de acuerdo a determinadas pautas porque así funciona la República. Ahora, si esto se quiere resolver, que lo resuelva Alberto Fernández y que se deje de embromar, no que le tire el fardo a la justicia. Y yo veo a muchos compañeros alegremente tirándole el fardo a la justicia y no diciéndole a Alberto, loco, firma lo que tenés que firmar. Y si vos decís que estés políticamente incorrecto, aguantátela. Si estás en el cargo porque... Un compañero tuyo me dijo el otro día que Alberto no puede evitar ser el hijo de un juez con lo que implica Guillermo. No implica nada. Es una estupidez eso. Esa es una estupidez. ¿Qué me quiere decir con que es el hijo de un juez que en vez de ser poder ejecutivo es poder judicial? No, que viste, son muy respetuosos para algunas cosas, medio timoratos como todos los jueces. Me dicen, Alberto reacciona pero reacciona después. Se toma un segundo. Bueno, y entonces, muchachos, no le echen el fardo a la justicia. O sea, la pregunta es... Vos decís entonces que lo que tiene que hacer Alberto Fernández es lo que hizo Menem con... Lo que tiene que hacer Alberto Fernández es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer Alberto Fernández es lo que tiene que hacer. Y si no lo quiere hacer que lo haga el Poder Legislativo. Pero no le echen el fardo a los demás porque juegan al Gran Bonete. ¿Te acordás cómo era el juego del Gran Bonete? Yo señor, no señor. Yo señor, no señor. Ah, y entonces ¿quién lo tiene? Y entonces es muy fácil agarrársela ahí. Es muy fácil. Y si esto yo lo dije cuando salió la sentencia de la Corte. Dije, mire que Alberto Fernández... No, pero ¿cómo va a ser eso políticamente? Un periodista. Me lo dije, ¿por qué no lo va a hacer? Si él está en el cargo voluntariamente. Cuando no quiere estar más, dice señor, y hasta acá llegué y se acabó. Más. es una de las opciones que tenés cuando te mirás al espejo, ¿no? Vos te mirás al espejo ahora y decís, bueno, me voy a ir a bailar tres horas de rock como cuando era pibe, que eras un gran bailador. Y vos decís, no, pará que ya no me da la taba. La importancia de mirarse al espejo es ver si estás apto o no estás apto. Si estás apto o no estás apto para lo que estás haciendo. Si no estás apto, te mirás al espejo y decís, no, mirá, ahora el que le toca bailar el rock es a mi hijo. Cada cosa suena. ¿Estamos de acuerdo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!